De la sierra de Durango En un pueblo muy mentado, escuchen este corrido, que yo les vengo cantando Su padre fue comandante, un policía ejemplar José Luis siguió sus pasos, con mucho valor y afán El México se dio de alta, como agente federal Siempre en su lucha constante, de la campaña antidroga Desafiando los peligros, carga su ametralladora Lo acompaña Carlos Bringas, del estado de Sonora El cartel de la frontera, a Luis quisieron comprar Más nunca se imaginaron, que fuera un hombre cabal Con sus armas en las manos, nunca se sabe rajar Del estado de Durango, ya con esta me despido No se les vaya a olvidar, que José Luis es amigo Por ser un hombre especial, él merece este corrido Siempre en su lucha constante, de la campaña antidroga Desafiando los peligros, carga su ametralladora Lo acompaña Carlos Bringas, del estado de Sonora No se les vaya a olvidar, no se les vaya a olvidar, que fuera un hombre cabal